Mañana jueves 28 desde las 20 y 30 en la Casa del Bicentenario, el Gobierno Municipal invita a un encuentro para realizar un balance general de la 56ª Oktoberfest, tal cual lo ha realizado en las últimas cuatro ediciones, respetando la obligación de rendir cuentas y el espíritu participativo de hacerlo en asambleas públicas. Las finanzas, el desarrollo de los espectáculos, las novedades, fortalezas y debilidades de esta última edición de la fiesta serán expuestas por el Intendente y su Gabinete, abriendo el debate para que los presentes efectúen preguntas y elaboren propuestas a futuro.